Y que miren, yo voy a hacer un llamado a los miembros de la Policía Nacional. El señor Presidente de la República ordenó que sean ya depositados el incentivo para los miembros de la Policía Nacional, como también así para los guardias, es decir, para las Fuerzas Armadas, pero también a médicos, enfermeros, enfermeras, a personas del 911, porque en sentido general. Ahora, los miembros de la Policía Nacional tienen que dejar su desesperación, porque vemos de una manera extraña cómo ustedes están agobiando al gobierno de Luis Abinader cuando hacían silencio en el gobierno del PRD. Luis Abinader, el Presidente, de manera responsable, ha ordenado que sea pago ese dinero. ¿Qué ha pasado? Póngame eso en ancho. Un grupo de comunicadores pago, y no estoy diciendo esta página, no estoy diciendo esta, están actuando en contra de Luis Abinader, del Presidente Luis Abinader, y en contra de la Jefatura del Mayor General Eduard González. Eduardo Sánchez González. Sí, es verdad, señor director, búsqueme el nombre completo, ahí sí. Póngame eso amplio, otra vez. Dice, Presidente Luis Abinader ordenó a retener el pago de los incentivos a los miembros de las policías y las Fuerzas Armadas por falta de fondo. Miren cómo escriben miembros, para que ustedes vean, son comunicaciones falsas. Y están volviendo locos a los miembros de la Policía Nacional. Si ustedes quieren, le creen al Presidente o no le crean, o retírense de la Policía y ya, cuela lloradera. Usted va a crear noticias falsas. Mayor General Eduard Sánchez, preséntame otra vez. Recuerda que le dije que le iba a defender a la Jefatura. Es un grupo de comunicadores pago por generales para hacer daño a su gestión. Y están provocando que la Policía Nacional exista, que se levanten, que el servicio no pongan atención porque están buscando una vaina a usted y no lo vamos a permitir. Es falso de toda falsedad este comunicado que estos miembros de la Policía, me excusan la palabra, que a veces no tienen nada en la cabeza. Creen en noticias falsas, faltándole al Presidente de la República y buscando que se hagan un revuelo, porque eso está enviado por el grupo de generales, coroneles, capitanes, que están enquistados hace 16 años, que no perdonan que Eduard Sánchez sea el director de la Policía Nacional. ¡Sacúdese y se lo dije personal! ¡Prebendas jamás! ¡Defender a Luisa Binader y a defender a su Jefatura! ¡Es mentira el comunicado que los miembros de la Policía lo están volviendo locos! ¡Porque la misión es que no trabajen, que se desencanten para que la Jefatura se vuelva loco! ¡Ese robo de María Cera es extraño! ¡Es extraño que un grupo de coroneles mayores, generales, de los que están y de los que se fueron, quieran seguir manipulando la Jefatura de ese hombre que va a hacer su trabajo! ¡Ese robo de un hombre que no sonó como director de la Policía Nacional porque su mérito lo llevaron ahí! ¡Atención, miembros de la Policía Nacional! ¡Es falso! Por último, presénteme otra vez el comunicado y escúseme, señor director, de que el presidente Luis Sabinader ordenó a retener el pago de los incentivos a los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas por falta de fondos. Ahora, tienen que esperarse. ¿Por qué ese dinero no le pertenece al PRM? Fue el dinero que el PLD a ustedes nunca le quiso pagar a tiempo y ahora el presidente tiene que tirarse esa vaina encima. ¡Ordenó! ¡Esperen! ¿No quieren esperar? ¡Retírense a la Policía! ¡Muchas gracias!